Voy a ponerle cambio. Diablo, ahora que esto corre como fiesta. ¿En reversa? Ponle primera. Sí, ya veo. Le doy la salida. Vamos a ir llegando a Vieques y ya hay acción. ¡Vamos! 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 Bien esto es Rubeng aquí contra el Neon Turbo el driver sabía no era y los arrastrados Caquito, Michael, Ravi y Robin el cano y que dice allí 2008 All Motor volver Mi idea que es eso es Adam Forever Oh, 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 oh. ¿Qué? ¿Qué?